Hola amigos de Vandal, propicios días, tardes o noches, soy Saul González y bienvenidos a un nuevo gameplay comentado en el que hoy voy a hablaros de Daredevil 5, el nuevo juego de conducción todoterreno de Codemasters en el que está participando, o el que está desarrollando mejor dicho, el estudio Codemasters Cheshire, que fueron los desarrolladores de Unrush y que tienen a mucho personal, a mucho equipo que desarrolló en su momento Drive Club o Motone Stone, que son dos de los referentes de la conducción off-road o de la conducción todoterreno. Hace unos días pude asistir a un evento de presentación online de este Daredevil 5 y posteriormente he podido jugar a una demo con una serie de circuitos, con una serie de coches que vais a ver en este gameplay comentado y que me ha dejado muy buen sabor de boca. A continuación os empiezo a hablar de todo lo que me ha parecido Daredevil 5 en esta primera demo a la que he podido jugar en PC. Este Daredevil 5 va a ser una entrega muy diferente a Daredevil 2.0, el simulador de Rallys de Codemasters, que era muy exigente con los jugadores. En esta ocasión nos encontramos con un juego con un corte más arcade, con una conducción más sencilla, que en lugar de invitarnos a ser perfeccionistas en cada curva, se centra más en las competiciones entre varios jugadores, en los piques, en los choques y en disfrutar de carreras con varios coches. En la demo pude probar un total de 4 circuitos, cada uno con diferentes terrenos y en el que pude contar o conducir, mejor dicho, diferentes coches. A nivel personal me gustan más los juegos arcade de conducción que los de simulación y desde el principio me pareció que este Daredevil 5 es un juego bastante fácil de manejar para un jugador principiante o para una primera entrada, pero que es algo más difícil de dominar, ya que tuve que ir cogiendo bien el punto a cada vehículo, a cómo traccionaba, al posible sobreviraje o subviraje y a en qué momento pisar el acelerador, pisar el freno y cómo trazar cada curva de los circuitos para no piñarme contra las esquinas y para poder recortar segundos a mis rivales, adelantarlos y ganar la carrera, evidentemente. Las sensaciones que he tenido durante todas las carreras con los diferentes vehículos han sido mejorables y me he encontrado con una experiencia lejana de simulación, pero muy divertida, con una gran sensación de velocidad que me ha permitido pasármelo ciertamente bien picándome con otros coches controlados por la IA, adelantándolos, aprendiendo de mis errores tras chocar con algunos muros y disfrutando de unos trazados que me han parecido divertidísimos, ya que los circuitos, o por lo menos los circuitos que están en esta demo, me han parecido que están muy pero que muy bien diseñados en este Daredevil 5. Otro punto fuerte a nivel jugable me han parecido las colisiones, que sobre todo cuando chocamos contra otros vehículos me parecen bastante realistas y que provocan evidentes daños estéticos en el coche cuando chocaba o cuando chocamos, cuando estamos jugando contra un coche rival o contra un muro, pero sobre todo se nota cuando colisiono o lo noté cuando colisionaba contra otro coche. Otro punto que me encantó de la demo de Daredevil 5 es que es un auténtico espectáculo visual, es toda una maravilla para los ojos, para los oídos, con un diseño de circuitos que ya os dije que es muy acertado y que tiene un gusto exquisito, tanto en el trazado en sí, con las zonas rápidas, lentas, curvas y demás, como en todo lo que envuelve al trazado, el paisaje de fondo, las diferentes texturas del terreno, todos los objetos que aparecen en pantalla. De hecho, me ha llamado mucho la atención el número de efectos y partículas que se muestran en la imagen. Desde grandes nubes de polvo, salpicadoras de barro, hasta cientos de papeles de confeti que van chocando contra el parabrisas y que rodean el coche justo antes de llegar a una curva muy rápida. Todas estas partículas, junto a los efectos de luz o la calidad visual, además de toda la paleta de colores que tiene el juego, hace que me haya parecido todo un espectáculo visual al que hay que sumarle también que vamos viendo cómo el coche se va manchando de barro, de polvo y de todo lo que le va golpeando, de todo lo que le va salpicando y me ha parecido a los ojos sencillamente sublime. Eso sí, no todos son rosas para DR5, ya que tiene que corregir todavía algunas caídas de imágenes por segundo que tienen sus circuitos más atractivos y que es probable que notéis durante este gameplay comentado. Para probar esta demo, utilicé un ordenador con un NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7 7700K, 16 GB de RAM, una unidad SSD y Windows 10. No me preocupa demasiado estas caídas de FPS, ya que son en los escenarios que tienen más distancia de visionado, en los escenarios que son más ricos en detalles y creo que Code Masters tiene tiempo de sobra para solucionarlo. Además, tampoco podemos saber o puedo saber mejor dicho exactamente cuándo han creado esta demo. Puede que la demo que he podido probar la hayan desarrollado hace dos o tres meses y teniendo en cuenta que quedan todavía unos cuantos meses para el lanzamiento del juego, tienen tiempo de sobra para solucionar estos fallos de caídas de FPS y de hecho es algo que se suele dejar para la parte final de desarrollo, que se suele centrar en corregir bugs y en mejorar el rendimiento del juego, así que no me preocupa, pero tenía que mencionarlo. Además de todo lo que he podido probar a nivel de gameplay, Code Masters también nos ha presentado el modo carrera de Death 5, que a buen seguro será uno de los atractivos cuando salga el juego. Este modo carrera estará dividido en cinco capítulos en los que se podrán disputar más de 130 eventos con nueve tipos de carreras diferentes en las que podremos utilizar coches de todo tipo, en las que podremos fichar por varias marcas para que sean nuestras patrocinadoras y a medida que vayamos superando retos, a medida que vayamos superando eventos, ganaremos unos sellos que nos permitirán desbloquear el evento principal del capítulo. Si en este evento principal logramos quedar en el podio, o sea, en la primera, segunda o tercera posición, podremos acceder al siguiente capítulo del modo carrera. Además, cada carrera, cada evento tendrá diferentes objetivos secundarios que si los completamos nos permitirán acceder a nuevos desafíos o a nuevas competiciones del Dark Thing. Más allá de este modo carrera, también se va a poder disfrutar de carreras en multijugador local con el regreso de la pantalla de partida para hasta cuatro jugadores que nos permitirá competir con todos los circuitos y coches disponibles con nuestros amigos al lado de nuestro sofá. Además, próximamente Code Masters ya nos ha dicho que nos presentará el resto de modos a su juego en los que se incluirán algunas sorpresas de las que todavía no puedo hablaros pero que pintan muy interesantes. Para ir acabando este gameplay comentado, quiero deciros que Dark Thing me ha parecido una experiencia de conducción divertidísima. Tuve un espectáculo para todos mis sentidos que si mantiene el nivel de su demo, tiene mucho potencial como para convertirse en uno de los juegos de conducción del año. Ahora solo falta poder disfrutar de su modo carrera completo y descubrir el resto de modos de juego para comprobar si esta nueva obra de Code Masters cumple con las expectativas que me ha levantado tras probarlo durante unas horas. De momento, Dark Thing me ha parecido fabuloso, me ha parecido genial, divertidísimo y todo un show para los sentidos. Espero que os haya gustado este gameplay comentado. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos y ya sabéis amigos, a jugar sin parar, un abrazo a todos, chao, chao.